Festival de Octubre 2013 presenta Sábado 12, Lila Downs en Concierto Presentando su más reciente material discográfico Pecados y Milagros Ven y disfruta de este espectáculo lleno de buena música El alma y los colores de México Lila Downs en Concierto En el foro, Antiguo Palacio High Alight A las 8 de la noche Boletos desde 100 pesos Informes 585-8676 Festival de Octubre Festival de Octubre